Muy buenas chavales, aquí estamos en un nuevo vídeo Hoy vamos a jugar a Ballon Brown con Rosa Y nos faltan 7 copas para subir otra vez a las 4.000 Pues vamos allá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero victoria Vamos a jugar con las cuartas de la vacía Y jugamos alguna que otra caza estelar O otras bajanas O atrás, o no sé Y... Terminamos Aguenta Aguenta No, no, no No, no No ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Vámonos! ¡Cuatro mil y cinco! ¡Cuatro mil y cinco! Mira, si os queréis que os juegue un poco más, a ver si consigo otra caja... ¡Gracias! 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 Bueno chicos, pues por aquí voy a dejar el vídeo. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!